Arely, ¿cómo estás? Con tu pedido, un besito. ¿Cómo estás tú? Bienvenida, un placer. Bueno, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Se va a parar el loco tu marido? ¿Es muy celoso tu marido? Sí, sí. No, mentira, es muy tranquilo. Ajá, él es muy tranquilo. A todas estas, Arely Monagas, asume el apellido de Monagas en la presentación de su tierra. Ella es monaguense, justamente, ¿naciste en donde? ¿Maturín o en...? En Maturín he estado, Monagas, en el pueblo de La Pica. Aprovecho para saludar a toda esa gente de Oriente. Ok, buenísimo. ¿Y cuándo empezó? Porque a los ocho años leo aquí en mi ficha de producción que ya estabas cantando por ahí. Sí, sí, comencé súper temprano. Luego llegué a Caracas acá y comencé cantando con un señor que tocó con los melódicos. Con los melódicos. Sí, cantaba música tropical y luego fue que, gracias al maestro Orlando... ¿Y por qué se cambia de música tropical a música venezolana? Ah, porque me gradué de contador público y entonces me llaman del Colegio de Contadores Públicos para que represente al Distrito Federal pero con música de Arpa 4 y Maracaná. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y entonces ahí... ¿Te acuerdas que fue la canción que cantaste en ese momento? Sí, sí, me acuerdo. En ese festival fue la canción Ojos, color de los pozos. Ok. Muy bonita. Y... Cuando me dijeron así comencé a salir de noche así a buscar los sitios donde tocaran Moropo y conocí al maestro Orlando Parin a quien le agradezco muchísimo y bueno, hasta acá está... Hasta que ya es en serio no solamente contador público sino que además es ya una artista consagrada este trabajo discográfico ya está en Colombia también. Es la tercera producción discográfica Joropeando ese tema es de Joel Leonardo con mucho cariño. ¿Y en Colombia cómo te está yendo? ¿Ya has ido a visitar el hermano Pérez? No he ido a visitar inclusive siempre de otras producciones inclusive me han dicho mira, te hemos visto en los ratings en las listas de allá de cantantes y bueno, eso lo satisface muchísimo a uno pero el trabajo de verdad que quiero abordar bien, bien fuerte es aquí en mi país. Ok, a todas estas yo no sé por qué y me lo puedes contar tú las mujeres recias venezolanas se han dado la tarea de los que cantan música venezolana por regañarnos a nosotros ¿Ok? Porque siempre nos están cayendo encima nosotros que tú eres un celoso eres loco eres aquello ¿Por qué? Entonces, la mujer como que aprovecha la música venezolana para sacarse su esencia cuaimil ¿O qué crees tú? Bueno, puede ser la esencia cuaimil yo pienso que por lo menos particularmente Arely y Moragas me gustan mucho esos temas porque son cosas que pasan del día a día y hay mucha gente que se identifica con eso y es como que Entonces, la mujer que de repente no tenga la fortaleza para decirle al marido cuatro cosas agarra un disco de Arely y se lo pone y dice nada más presta atención Muchísimas gracias ¿Dónde te vas a presentar el producto para que la gente te pueda ver a Arely? Mira, estamos trabajando más que todo fuertemente ahorita en la promoción Sí, porque aparte tengo otras actividades y más que todo estamos en la parte promocional visitando radio, televisión Bueno, ya lo saben vean este disco lo van a comprar en las discotiendas por favor no al quemado sino a la discotienda así tal cual para que Arely pueda seguir cantando